Hoy es un día hermoso para ti y para mí Soy un artista de las calles Libre y feliz Comparto un mensaje de amor y paz Para quien quiera oír Todos somos animales en este planeta Tratando de ser libres y felices Soy un artista de las calles Es lo que elijo ser Cantando un mensaje de amor y paz Para quienes quieran oír Cada día es un día hermoso Para ti y para mí Soy un artista de las calles Es lo que quiero ser Llevando un mensaje de amor y paz Para quienes quieran oír Llevando un mensaje de amor y paz